Muy buenas a todos caleros y calanas, ¿cómo están? Bienvenidos a este video de urgencia. Gente, acaba de ocurrir algo muy importante. Pensé que no estaría vivo para ver algo así, pero Blizzard acaba de anunciar que tendremos un cuarto volumen para Warcraft Crónicas. Warcraft Crónicas 4 llegará este año y trae unos cambios interesantísimos para la historia de Warcraft. Así que vamos a analizar de qué va a tratar, cuáles son las expansiones que va a cubrir y qué significa esto para el futuro del juego porque literalmente lo cambia todo. Así que antes de comenzar no se olviden de dejar su me gusta al video. Estuve subiendo la historia y la cinemática del nuevo parche que salió. A la noche voy a hacer un video de cómo conecta el final de Dragonflight bien explicado con The War Within. Pero es que ahora esto que acaba de pasar es simplemente una locura. Así que comencemos. Mi vida por Nerthul. Obedezco con gusto. La noticia la cubrió Warhead así literalmente de la nada. O sea, literalmente de la nada pareció esto que el volumen 4 de Warcraft Crónica está disponible para su precompra. Dice, al tan esperado cuarto volumen de la serie de Crónica se lanzará el 16 de julio este mismo año y ya está disponible para precomprar. El libro tiene 224 páginas que abarcan desde Misos Pandaria, Warlords of Draenor, Legión, Battle for Acero y Shadowlands y se vende a tapadura por 49,99. No hay más información por ahora. Solamente tenemos la portada que vemos que dice Warcraft Crónica 4 y va a estar Vol'jin en la portada. La verdad les digo, yo hace muchos años hice una especie de fanfic de que podría tratar Warcraft 4, Warcraft Crónica 5, Warcraft Crónica 6. Si me acuerdo que le hice mis propias portadas, no las tengo acá a mano, las tendría que buscar. Pero nunca pensé que volvería a ver esto. Porque los Warcraft Crónicas básicamente fueron unas Biblias que se idearon para los tiempos de Legión donde se tratarían de, digamos, actualizar y aclarar todos los aspectos de la historia de Warcraft. Hasta ese momento, lo que nosotros teníamos como Biblia, por así decirlo, eran los manuales de Warcraft 3 y algunas de las ideas que después pasaron a WoW, ¿no? El hecho de que nadie sabía quién había creado el universo, pero aparecieron los titanes y moldearon los mundos. Bueno, en Crónicas 1 le trataron de dar un mayor enfoque a todo eso, tratar de organizar, todos incluyeron el tema de los señores del vacío. Y el primer Warcraft Crónica 1 salió en el año 2016. Para mí fue muy especial porque yo fui el primer canal en español que cubrió totalmente el primer volumen de Warcraft Crónica. El volumen número 2 salió en el año 2017 y el volumen número 3 en el año 2018. Son mis libros favoritos de Warcraft y de hecho por eso es la intro de mis videos. Si ven la intro de mis videos son las tres portadas de Warcraft Crónica. Y el volumen número 3 del 2018 termina en el final de Cataclismo, con la derrota de la muerte, si no me equivoco. Pero a partir de ahí no se supo nada más y justo en esos tiempos es cuando se va Chris Bexen de la empresa por diferentes razones y llega el segundo al mando que es Alex Afarciabi que es este personaje que después se termina retirando de Blizzard y después termina quedando Danuser. Entonces entre estos dos, digamos, escritores como que empezaron a cambiar bastante cosas de la historia, como que empezaron a contradecir bastante cosas de la historia de Chris Bexen y bueno, después con Shadowline creo que llegó como la mayor contradicción con todo porque bueno, se cambió un poco los orígenes del universo, se incluyó el carcelero y todo eso. Que la idea puede haber funcionado bien pero claro, después la expansión no salió tan bien entonces bueno, quedaron un montón ahí de huecos de historia. Ahora con Dragonfly no se ha visto tanto eso porque dentro de toda la historia es bastante lineal o sea, llegamos, hacemos lo que tenemos que hacer, se termina y ya está. Pero claro, ha regresado Chris Bexen. Yo le dije en otro video, un video que subí hace un tiempo creo que fue hace un par de meses, no me acuerdo creo que fue antes de la Blizzcon que Chris Bexen había regresado y que Warcraft iba a regresar y efectivamente en la Blizzcon vimos que Chris Bexen anunció tres expansiones en la saga del Alba Mundo para justamente retomar desde donde él dejó que fue el final de Legión. Entonces nos quedaba la duda, decíamos ¿va a tomar en cuenta Bates Forastero? ¿va a tomar en cuenta Shadowlands? ¿los va a tomar en cuenta? ¿o simplemente va a ser como que no existieron? y este cuarto volumen de Warcraft Crónicas es un claro indicio de que Chris Bexen dijo le dijo a Blizzard, porque yo le expliqué en ese video que Chris Bexen no tenía ninguna necesidad de regresar a Blizzard o sea, él estaba bien retirado viendo como la empresa se estaba incendiando pero él quiso volver, quiso rescatar Warcraft y yo estoy seguro que él dijo yo voy, pero ustedes denme hoja libre para armar tres expansiones y para arreglar errores de expansiones donde yo no estuve o sea, Bates Forastero y Shadowlands se nota que claramente hay una intención de Chris Bexen de tratar de arreglar los problemas que tuvo en la historia en los últimos años y sobre todo, para marcarle cancha a Danuser que yo realmente a esta altura no sé si Danuser va a seguir en el equipo de historia que ojo, yo ya le he dicho Danuser, la expansión que él trabajó que fue totalmente Dragonfly no es una expansión para nada mala es una expansión interesante el tema es que claro, quedó muy enredado y muy manchado con el tema de Shadowlands que al fin y al cabo Shadowlands fue un desastre porque también hubo un embudo un montón de ideas de un montón de escritores entonces realmente eso no salió bien y claramente Chris Bexen dice yo quiero volver a la franquicia Warcraft pero quiero que ustedes me den vía libre para crear mis tres expansiones y sacar mi cuarto libro de crónicas donde vamos a tratar de arreglar un poco lo que vimos en expansiones pasadas y ustedes dirán ¿y esto qué significa para la historia? es algo muy bueno porque Chris Bexen se va al final de Legión y Bates Forastero y Shadowlands son dos expansiones que se nota que claramente no era lo que querían hacer y no terminaron saliendo para nada bien entonces con este cuarto volumen de crónicas muy seguramente Chris Bexen trate de arreglar algunas cosas de hecho es que tampoco hay tantas cosas por decirlo para arreglar sacando el tema de Silvana que es un tema bastante controvertido con un montón de problemas ahí pero hay otras cosas que yo creo que hay cambios tan simples que los pueden poner y con eso se arregla primero arreglar el tema del carcelero que primero que digan que no fue el que estuvo detrás de todo creo que eso lo pueden arreglar bien creo que este libro también va a servir para parchar el tema del carcelero después el tema de que los titanes eran los primeros creo que esto lo tiene que firmar totalmente Chris Bexen creo que el tema de los primeros es un concepto que a mí personalmente no me gustaba y que superaba a los titanes entonces yo creo que Chris Bexen puede cambiar eso y hacer que los primeros sean los titanes para darle peso justamente a la teología del alma mundo hacer que por ejemplo Denatrio sea el líder de los señores del terror o sea creo que hay cosas que obviamente es el líder pero digo el serial que estuvo detrás de todo creo que serían cosas mucho más aceptadas por la gente y en lo personal estoy muy contento por este libro porque creo que se van a arreglar bastante cosas de la historia de Warcraft principalmente de cuando se va a Mexer entonces cuando un escritor se va y otro viene y le cambia cosas bueno cuando este este regresa obviamente va a querer este enderezar todo y creo que esto para la historia para todos nos sirve un montón porque ahora si vamos a poder conectar bien y arreglar los errores de las expansiones y sobre todo tratar de seguir una línea desde Legión Battle for Acero y Shadowlands una línea que nos lleve hacia la trilogía del alma mundo pero claro esto es solamente el anuncio todavía no sabemos nada más del libro claro no y acá viene el tema de Mexen vs Danuse yo ya les había explicado en otro video que Mexen en cierta manera lo humilla a Danuse le dice correte no es que hacen mal historia no son mal pibes pero no nos estamos centrando en lo que es Warcraft entonces yo quiero venir y trabajar con esto entonces con este Warcraft Crónicas 4 es una clara intención de eso pero como les dije esto es solo el anuncio falta todavía ver el libro porque capaz que leemos el libro y es una cagada y hay una cosa que si hasta ahora está despertando como cierta cierta intriga porque si nosotros vamos a la página del libro vamos a ver que el libro en sí no está escrito por Chris Mexen o sea tiene dos autores que se llaman Matt Forebeck y Marty Forebeck que parece que son dos hermanos supongo ellos son los que están escribiendo Warcraft Crónicas 4 claro que acá esto uno lo ve y dice hey esto me causa algo porque no lo está escribiendo Chris Mexen o sea que pasa si la cagan otra vez con este libro a ver puede pasar obviamente pero yo creo que si van a sacar Warcraft Crónicas 4 justo ahora y encima para julio para junio eso significa que esto ya lo vienen planeando Chris Mexen desde hace mínimo un año que es cuando él regresa a Blizzard o sea es que todas las cosas dan o sea 2 más 2 4 obviamente que ellos van a ser los autores pero estoy seguro que Chris Mexen habrá supervisado todo pero todo lo que van a poner porque no quiere dejar ningún tipo de cabo suelto que de hecho acá estoy viendo ya ha pasado un montón han pasado 6 años desde que salió el último Warcraft Crónicas es un montón de tiempo es casi una vida es muchísimo muchísimo tiempo en este Warcraft Crónicas 4 vamos a ver lo que es la historia de Miso Pandaria que no creo que haya mucho para tocar quizás se añada algo más extra sobre Garrosh y sobre los Shackis pero más allá de eso no creo que haya nada más para tocar después Warlock Zodranor esto es muy interesante porque claro cómo van a hacer con esta expansión porque la expansión salió muy cortada con un lore que no estuvo tan bueno o sea el posterior al lanzamiento es un desafío interesante cómo van a arreglar Warlock Zodranor porque obviamente van a contar muchas cosas que no vimos en la expansión así que yo creo que ahí tiene un desafío interesante después Legión creo que en general no hay mucho para arreglar o sea van a contar la historia normal puede que sí haya un cambio o una aclaración en la que es el tema de la resurrección de los demonios que originalmente se dijo que si los matabas en un lugar con magia vil o en el vacío abisal estos iban a morir definitivamente pero después llegamos a Argus y resulta que Aridal no que van a Antoro y se regenera entonces yo creo que ahí también pueden arreglar un poco esto después llega Bateforácero y ahí sí creo que tienen también mucho para arreglar la historia base de Saddara y Cultiras no hay nada para tocar está hermosa está preciosa el parche 8.1 también yo creo que lo que van a intentar arreglar puede ser el Nazgatar el 8.2 y el 8.3 con Nesot yo creo que van a decir seguramente que Nesot no murió que sobrevivió de alguna manera de hecho incluso puede haber sobrevivido en la daga de la Shalatat así que yo creo que ahí también pueden arreglar diferentes cosas y después Shadda acá se puede hacer un festín tratando de arreglar cosas pero como les digo solamente con un par de cositas que arregle primero que saque de la escena al carcelero o que lo parche de alguna manera creo que con eso más o menos quedamos después el tema de los primeros y después quizá un poco el funcionamiento del plano de la Shadda yo creo que con eso más o menos salva un poco la expansión obviamente el chasco ya te lo llevaste en su momento pero bueno para tratar de ordenar la historia pero bueno en general es una noticia que me pone muy feliz estoy muy contento porque esto significa que efectivamente Warcraft está reviviendo Warcraft está despertándose tenemos ya el anuncio de una nueva trilogía este año vamos a tener la primera de las expansión de Warcraft Within y vamos a tener Warcraft Crónicas que mejor que eso y además como les digo el Warcraft Crónicas está anunciado para junio eso significa que lo tienen bastante preparado y bastante cocinado porque la expansión va a salir en agosto entonces está ya a muy poquito tiempo entonces es muy interesante todo esto así que bueno comentenme que opinan de este anuncio ustedes creen que van a arreglar cosas o creen que no es buena idea creen que mejor dejarlo así o que cosas les gustaría a ustedes que arreglaran de la historia por ejemplo de estas expansiones tipo no sé el casero no me gustó bueno no me gustaron los primeros en Battle for Acero no me gustó que Silvana se volviera mal o sea que cosas intentaría arreglar ustedes déjenme todo eso en la caja de comentarios y seguramente nos veamos en la noche con un nuevo video muchas gracias por ver